y la pobreza son los principales desafíos del gobierno, según afirman el Banco Mundial y el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz. Rosanny Zapata abordó el tema con economistas y nos explica. Priorizar el uso de recursos, transparentar el gasto del gobierno e invertir con eficiencia a los fondos del Estado, garantizarían el desarrollo económico del país sin el desperdicio del presupuesto, afirma el Banco Mundial. El dinero que se puede quizá ahorrar para otros usos, para otros impactos, y eso es la idea abajo de este trabajo. Mejorar la calidad del gasto tiene un efecto positivo evidentemente en la provisión de los servicios públicos. Y que esta cultura, en cualquier circunstancia, acarrea desperdicio de recursos y por consiguiente conlleva un alto costo para el desarrollo. Para el Ministro de Economía y los representantes de la Entidad Financiera Internacional, otro reto que afronta el gobierno es la fiscalización del gasto de parte del Congreso de la República, la Cámara de Cuentas y la Sociedad Civil. Es fortalecer la capacidad de algunos actores en el proceso de formulación del presupuesto, pero también en la supervisión de la autoridad social del gasto. De acuerdo a economistas, la reducción del gasto reorientaría la inversión. Lo que la sociedad está demandando, y creo que el tema de los impuestos debe ocupar un segundo lugar con respecto al tema del mejoramiento de la calidad del gasto. Al presentar el libro Mejoramiento de la Calidad del Gasto en República Dominicana, junto al Ministerio de Economía, la Entidad Financiera Internacional advirtió que el Poder Ejecutivo no puede perder el pulso de las reformas fiscales y que debe ejecutar un plan de acción de metas claras que aseguren resultados precisos. Los representantes del Banco Mundial aseguran que si el gobierno dominicano prioriza la calidad del gasto público, ahorraría cuantiosos recursos que podría invertir en renglones como salud y educación. En el Palacio Nacional de la República, Rosani Zapata, Noticias Telemicro. Muchísimas gracias a Rosani Zapata por el informe. En otro tema, una anciana de 86 años fue víctima de dos desaprensivos que sustrajeron de su humilde casa, ubicada en la comunidad de la Laguna Prieta del municipio de Puñal, en Santiago, la suma de 25 mil pesos, producto de ahorro de dinero de gente que bondadosa de su comunidad le otorgaban para su manutención. Nuestra compañera Jenny Acevedo nos cuenta más en el siguiente reporte desde Santiago. Doña María Paulino Batista, víctima de desaprensivos que se aprovecharon de su soledad y pocas fuerzas para defenderse producto de su vejez, cuenta que el robo fue perpetrado por una sobrina de 15 años y un allegado a la familia de solo 12, quienes aparte de robarle sus ahorros hechos a base de sacrificios, la maltrataron. Y me decían, levántese desgracía, qué sé yo qué. Y yo me estaba como tonta, porque yo, qué sé yo, entonces me la daban una cosa, fue que me la daban en la cabeza. ¿Y qué le daban? Y entonces yo tenía 25 mil pesos, que el que lo tenía, que el que me dio, me manda y así, todo el mundo. La anciana con ojos humedecidos estableció temer por su vida, al tiempo que exigió a las autoridades policiales proceder en contra de sus agresores, a pesar de que la sobrina involucrada se encuentra fuera del país. El muchacho, el muchacho no es hijo del sobrino mío, no, la muchacha sí, pero que ella se fue para el mayor, que yo no puedo dejar eso así, porque también vienen y me matan. Asimismo, familiares de María Paulino establecieron que esta no es la primera vez que dicha sobrina les roba los ahorros, pues lo ha hecho en reiteradas ocasiones. En casa mucha indignación, una señora de 86 años, y con todos los sacrificios que ella ajunta ese dinerito. Ya le ha pasado muchas cosas aquí, no solamente con él, le han hecho muchos robos a ella. Se le metieron y se lo llevaron, después lo llevaron 3 mil, después lo llevaron 1.400, entonces yo tengo temor de que vaya un día yo y las haya muertas. Doña María Paulino Batista interpuso querella formal de este robo perpetrado el pasado sábado a las 3 de la tarde ante las autoridades pertinentes, por lo que ella y parientes se exigieron actúen en contra de estos dos menores. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. No penoso el caso de esta señora, ojalá hagan justicia. En otro tema, el Ministerio de Salud Pública informó que ha concluido el pago de las subvenciones de los hospitales que tenían hasta tres meses de retraso en la asignación de fondos. En un comunicado emitido por esa cartera, el monto depositado a los hospitales asciende a 354 millones 423 mil 897 pesos. Salud Pública manifestó que ha cumplido con las subvenciones de este mes de los hospitales Francisco Moscoso Puello, Ángel Concepción Lajara de Tenares, Alicia Legendre en Villa Riva y Hospital Municipal de Restauración de Dajabón. También los hospitales Pedro Antonio Céspedes de Constanza y Octavia Gautier de Vidal en Jarabacoa. Cambiando de tema, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, respaldó el planteamiento de la Iglesia Católica de que sea sometido a vistas públicas el proyecto de ley sobre el Código del Menor. Mayra Ogando con más detalles. La petición de la Iglesia Católica fue planteada por Monseñor Agripino Núñez Collado tras recibir un pergamino de reconocimiento a la Universidad Católica Madre y Maestra por parte del Senado por su trascendente labor educativa y al conmemorar su 50 aniversario. Pared Pérez dijo que aunque esta es una decisión del Senado, en su conjunto favorece el mismo. Que escuche todos los sectores y que luego tomen la decisión que consideren que puede ayudar a frenar un poco la delincuencia a esos niveles. Que esa iniciativa sea lo bastante conocida y aireada a nivel de opinión pública. Tiene toda la razón. No, ya es una decisión que tomará la Comisión de Justicia, la cual ha sido apoderada de esta iniciativa. Pero como señalaba Monseñor Agripino Núñez Collado, con lo cual me identifico, yo entiendo que como esta iniciativa ha generado muchas polémicas. La Asociación Dominicana de Profesores, a través de su presidente, el también diputado Radamés Camacho, no solo respaldó las modificaciones al referido código, sino que planteó la necesidad de reformular el concepto de menor de edad. Que ni tan cerca del santo que lo queme, ni tan lejos que no le dé calor, porque hay gente que está viendo que ese código dice que sanciona a los niños, pero es porque a su lado no ha caído un cadáver destrozado por un muchacho de 14 años de edad, pero con 30 de madurez. El proyecto del código del menor, que ya fue reformulado por los diputados, fue mandado este miércoles a comisión por los senadores. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. En tanto, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la Romana, Teodoro Ursinio Reyes, reclamó este jueves que es un clamor de la sociedad la creación de mecanismos rigurosos que condenen a menores que delinquen. Es un clamor de que la sociedad dominicana, por las razones que no son causa nuestra, se ha visto envuelta en muchas situaciones de menores que contravienen lo que son los preceptos legales. Reyes, entrevistado en el programa matinal de Telemicro, planteó que con la introducción de las modificaciones al código del menor, se están buscando todas las alternativas para no violentar los tratados internacionales en los que la República Dominicana es signataria. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público ocuparon 20 matas de marihuana en una vivienda del barrio La Piedra de San Pedro de Macorís. El cultivo de la marihuana es atribuida a un hombre, solo conocido como Ramón, quien es buscado por la Dirección de Drogas y la Policía para ser sometido a la justicia. Mientras que también en San Pedro de Macorís fueron arrestados Miguel Sánchez y Rafael José Díaz por dedicarse a la venta de drogas. Al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz, asunto, hay un hoyo. Distinguido director, residentes y conductores que transitan por la calle Benito Monción del sector de Gascue, se quejan de una zanja dejada abierta por una brigada de la CAS cuando fue a corregir una avería en el lugar. Aseguran que la zanja, además de los daños a los vehículos, ocasiona mucho ruido, por lo que piden a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado solucionar el problema. A esto se suma un hoyo que se encuentra justo al lado de la zanja, el cual según los lugareños ha crecido por las lluvias y la indiferencia de la sindicatura del Distrito Nacional. En espera de su atención, atentamente, Noticias Telemicro.